Hace cinco meses que nosotros nos enterramos en la universidad, nos dimos cuenta que la universidad tenía una plataforma Moodle y la tenía subutilizada, es decir, no la utilizaba correctamente y las calificaciones las hacía en Excel. Básicamente no usaba la plataforma como debía hacerlo y los estudiantes tampoco sabían sus calificaciones. Les mostraban, no les mostraban. Quizás sabían, no sabían. Finalmente solo tenían una calificación al final. Pero no usaban la plataforma Moodle correctamente. Nosotros, el momento que ya logramos configurar la plataforma, pasamos de agregar, en la parte de agregación, que únicamente venía la parte natural, pasamos a la parte de lo que ya es con más opciones para poder configurar el calificador. Cuando se evalúa idiomas, se evalúa de diferente habilidad. Pero a cierto tipo de habilidad se le da cierto porcentaje. 40 para listening, 30 para reading, 20 para grammar. Pero todo ese proceso se lo hacía en Excel, con una tablita. Es decir, todos los profesores tenían una tablita de Excel, pero Moodle lo tenían ahí, en un rincón. Entonces, lo que hicimos es digitalizar, virtualizar la tablita de Excel, la digitalizamos a Moodle. Hicimos una investigación, hicimos una encuesta, hicimos un estudio de campo, para poder directamente sacar cuáles eran las ventajas de lo que es trabajar en Moodle, y que los estudiantes tengan acceso y que ellos puedan ver directamente sus calificaciones. Y que para los profesores ya dejen de usar la tablita de Excel y puedan tener directamente en Moodle sus calificaciones. Voy a compartir con mi compañera el estudio que se hizo, y finalmente vamos a ver cómo quedó esa tablita de Excel. Ah, Moodle, de acuerdo a las necesidades, ya que Moodle permite justamente en su calificador adaptar cualquier tipo de gradebook a mis necesidades. Bueno, un poquito de contexto de nuestra universidad. Es una de las universidades públicas de nuestro país, de Ecuador, y contempla un montón de estudiantes, que son 60 mil estudiantes, y nuestro Instituto de Idiomas, que ustedes pueden ver, aborda entre una lengua nativa, que es quichua, y también los idiomas extranjeros. Sí, siguiente. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Como mi compañero mencionó, justamente tenemos una versión de Moodle que es 3.9, sin embargo, hay una escasez de conocimiento sobre el uso de este calificador. Y sobre todo, el trabajo que hacen todos los docentes dentro de la institución, que es justamente utilizar un sistema de SIU general y ubicar la nota, ¿no? La nota final del promedio de los estudiantes, a través del uso de Excel. ¿Qué hemos querido hacer durante este estudio? Porque también hicimos una… Esta investigación es parte… Parte de este problema es justamente buscar una solución y también solventar ciertas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, es implementar este sistema dentro del calificador y justamente proveer una información mucho más clara al estudiante. Vamos a ver un poco más. Además, se estudió… Encontré un par de comentarios de docentes, de estudios en especial, que justamente encuentran el calificador a veces muy difícil de poder lograrlo, colocar los pesos. Es por eso que tenemos un administrador que hace ese trabajo. Y pese a que nosotros somos docentes de inglés, nos encanta mucho toda esta onda administrativa y también la educación en línea, porque, pues, un docente, si no se capacita, si no está en continuo aprendizaje, pues, queda obsoleto. Siguiente, obviamente, es utilizar todas las capacidades que tiene la plataforma, y algunos de los docentes no conocen, ¿no? Y justamente estos son estudios un poco previos. Nuestro estudio se basa prácticamente en los estudiantes que hemos dado clases nosotros y hemos visto esa percepción de ellos a través de unas encuestas. Hemos dado diferentes modalidades, presencial, semipresencial y también los cursos últimamente vacacionales. La metodología, esto es un estudio descriptivo no experimental, pero, sin embargo, es de naturaleza cuantitativa y, pues, hemos hecho una valoración de 138 estudiantes, ¿no? Hemos analizado a través de un instrumento, de la encuesta, y la mayoría de los estudiantes no conocen. Entonces, no conocen ni lo que tienen ni cómo se… conocen cómo se evalúa, pero no los resultados de esa evaluación, sino hasta el final del proceso, lo cual entendemos que dentro de una evaluación el proceso tiene que ser holístico. Y se debe conocer justamente todos estos resultados antes, inclusive para poder revisar qué puedo mejorar, cómo puedo yo abordar ciertas cosas como estudiante y en qué fallé y cómo puedo justamente alcanzar mis resultados. La mayoría de los estudiantes consultan justamente las notas porque tenemos actividades dentro del muro, pero solamente la nota, pero al final desconocen de esto como nota final. Al final siempre ellos preguntan ¿y cómo hizo los promedios? ¿y cómo es? O al final no preguntan y solo conocen en el sistema general, ¿ya? Esto muestra, en la encuesta que hemos hecho con los chicos, muestra también que hay una escasez de claridad y de comprensión en cuanto a estas calificaciones. La mayoría de los chicos o nuestros estudiantes no chequean sus notas inmediatamente, ¿ya? Si hay un porcentaje mínimo lo hace, pero la mayoría no revisa el calificador como nosotros conocemos al ser usuarios Moodle, ¿no? Y también como docentes. La mayoría de ellos también cree que revisar, esto fue ya después de nuestro estudio, después de haber hecho la implementación o el cambio de categoría, ¿no es cierto? Hicimos este cambio y los estudiantes ya demostraron otra actitud. Entonces dijeron ¡Ah! Tenemos ya resultados diferentes, ya se me visualiza mi nota de qué es y para qué es. ¿Se acuerdan que mi compañero mencionó sobre el 40% de qué habilidad es? Speaking tengo acá, Reading tengo acá. ¡Ah! Perfecto. Entonces los chicos ya entienden de qué están hablando o por qué es mi nota, ¿no? Y es una de las características que tiene Moodle, es la facilidad de la observación de esto. Ahora, estos cambios muchos de los chicos sí percibieron al final y ellos estuvieron al final agradecidos. Primera vez que utilizamos este calificador fueron algunos de los comentarios de ellos. la claridad es mucho más óptima también para revisar esto. La comprensión cómo se calculan las actividades, cómo se calculan mis calificaciones y es mucho más clara la facilidad de la revisión de las notas que pueden no solamente al terminar una tarea sino también justamente después o durante todo su proceso. La mejoría de la experiencia del usuario porque pueden observar su feedback no solamente la nota sino también nuestros comentarios como docentes que es otro de los estudios futuros que vamos a hacer de acuerdo al uso y también que están de acuerdo con este nuevo calificador o este nuevo setting de las calificaciones. Fundamentalmente este era el calificador que se usaba en el instituto a través de Excel. Teníamos que bajar las notas o mejor dicho poner los profesores manualmente las calificaciones y cada habilidad estaba como seteada 60, 40 y Dios mío como se hace eso ahora en Moodle. Ok. Lo hicimos así prácticamente pusimos este calificador de acuerdo a las necesidades de acuerdo a las habilidades y actualmente estamos trabajando con el calificador dentro de Moodle y a los estudiantes pueden ellos tranquilamente ver sus calificaciones y es exactamente lo que teníamos en Excel lo tenemos en Moodle. Los estudiantes ya tienen acceso a ver sus calificaciones constantemente saben cuánto tienen en Speaking y en Reading nosotros como docentes podemos dar seguimiento de qué habilidad les falta qué es lo que necesitan y poder trabajar directamente con ellos. Antes ellos no tenían acceso prácticamente no sabían en qué estaban fallando solo recibían una nota final pasaste no pasaste no había seguimiento no había ok un feedback como planes futuros nosotros estamos planeando ya ver si se implementa IA dentro del calificador para que este pueda tranquilamente dar también hasta feedback automático de acuerdo a las habilidades si terminamos con esto con mi compañera que es lo que aprendimos si ok bueno al final la mayoría de los estudiantes ya tienen un conocimiento más claro y una apropiación de sus propias notas no es cierto ellos ya pueden identificar sus falencias y también a través de esta plataforma pues cuáles son los beneficios también que ellos tienen el gradebook o el calificador esta configuración permitió a los estudiantes que tengan más conciencia de lo que deben mejorar y a su vez su claridad en ese proceso académico como también estas categorías también nos facilitan a nosotros como docentes utilizar una sola herramienta y ya no perder el tiempo en hacer otras cosas que podemos utilizar en academia gracias por su atención alguna pregunta las más difíciles a mi compañero gracias por la presentación quería saber qué resistencia tuvieron de otros instructores para adoptar el gradebook resistencia siempre hay si los docentes a veces si ponen esa piedrita en el zapato y de decir que no yo quiero el excel si estoy acostumbrado al excel no quiero mejorar estoy bien ahí se quedan en su zona de confort pero dentro de la institución hay reglamentos normas si y estatutos que se crean entonces como norma ahora como un proceso de evaluación para los docentes tienen ellos que usar el calificador y la calificación que da el calificador es esa que va al sistema para que sean promovidos como quien dice aquí un poquito se les obliga si el cambio el conocimiento a veces nos forza a cambiar pero si no se les obliga obviamente no no hay un cambio lamentablemente si entonces pero con un estatuto una norma que sea legal y que esté dentro de la evaluación docente como cierto parámetro uso de la plataforma muro uso de las del calificador en sí si los docentes comenzaron ya a trabajar a mover y se dan cuenta de decir ah sí cierto mejor entonces ya estengo acá en vez de estar haciendo doble trabajo si de esa manera espero haber respondido a tu pregunta venga una más gracias felicitaciones por el trabajo la son dos preguntas rápidamente número uno como bien dicen los profesores pues obviamente el cambio y sobre todo en el calificador de Moodle que puede ser muy muy este los asusta de primera instancia yo creo como hicieron cuánto tiempo más bien les llevó a hacer esta capacitación para profesores y número dos si es posible que ellos modifiquen el tipo de categorías en los elementos de agregación del calificador conforme va pasando el periodo o ya está fijo en el periodo de imparición bueno vamos de atrás para adelante como dicen la segunda pregunta sí ya se les instala directamente la categorización y las actividades ya los tienen ellos lo que únicamente ellos tienen que es activar sí y lo que no necesitan dentro del del curso en sí que ya se les carga sí ellos lo pueden eliminar en cuanto a los pesos sí los profesores pueden obviamente quizás hacer una modificación pero no se los recomienda porque como dices a veces los profesores tienen conocimiento un poquito nulo de eso y preferentemente ellos lo dejan así sí la capacitación toma únicamente en la parte de categorización es decir nada más entran a la actividad usted tiene que coger si la actividad le sirve la categoriza en reading listening o en cualquier categoría y lo dejan ahí ¿por qué? porque ya están hechos los pesos ya está automático cada peso y automáticamente le sale la calificación no es muy no es muy larga la capacitación porque únicamente ellos tienen que categorizar y obviamente ponerle en el lugar que corresponde y además estos cursos que nosotros ya están previamente diseñados los docentes como tal escogen qué actividad necesitan es decir tenemos libre cátedra entonces pueden utilizar las actividades que están dentro de listening writing speaking dependiendo lo que tú vayas a ubicar dentro de entonces ellos deciden eso no es aplausos gracias